¿Qué pasa si el presidente eche el ojo para el Marite? ¿Por qué? Porque no firman contratos, se le echan las culpas a las empresas y la cuestión no es así. La cuestión que queremos es que firmen contratos, más nada. Tenemos aproximadamente... No declares nada, solamente que Virginia Márez nos atienda y que firmen contratos. Queremos que firmen contratos. Las únicas declaraciones que le vamos a dar a ustedes aquí a la prensa hoy en día es que queremos que la señora Virginia Márez, gerente de PDVSA, Ducorza, se presente aquí y nos atienda. Y queremos que el comandante Arias Cárdenas se reúna con la gente del Marite. ¿Por qué? ¡Totó poco!